Una flor Te regalo porque eres mi niña, yo te doy mi corazón Tú me das todo tu amor, ternura y mucha pasión Nadie puede separarnos, es tan grande nuestro amor Nuestro amor no tiene final Así es nuestro amor Nuestro amor es como telenovela Así es nuestro amor Esos que te enamoran cuando estás en la escuela Así es nuestro amor Nuestro amor es como telenovela Así es nuestro amor Esos que te enamoran cuando estás en la escuela Así es nuestro amor Así, así, así es nuestro amor Así, así, así es nuestro amor, como telenovela Así es nuestro amor, empezó en la escuela Así es nuestro amor, un amor lindo y puro Así es nuestro amor, un amor único Y desde que éramos niños y ya nos gustamos Pasó el tiempo y nos enamoramos La gente en contra intentaron separarnos En esta relación, el amor triunfó Como el amor triunfó, yo y ella nos casamos Formamos un hogar, y ahora juntos estamos Así es nuestro amor, un amor lindo y puro Así es nuestro amor, un amor único Así es nuestro amor, nuestro amor es como telenovela Así es nuestro amor, esos que te enamoran cuando estás en la escuela Así es nuestro amor, nuestro amor es como telenovela Así es nuestro amor, esos que te enamoran cuando estás en la escuela Así es nuestro amor, así, así, así Así es nuestro amor, así, 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 así Así es nuestro amor, quisiera estar contigo el resto de mis días Así es nuestro amor eterno por toda la vida Condename a tu amor, así quiero vivir Un beso en tu prisión, nunca quiero salir Le doy gracias a Dios por haberte mandado Tú eres como un avión que a mi vida ha llegado Así es nuestro amor, un amor lindo y puro, un amor único Y así es nuestro amor, nuestro amor es como telenovela Y así es nuestro amor, de esos que te enamoran cuando estás en la escuela Y así es nuestro amor, nuestro amor es como telenovela Y así es nuestro amor, nuestro amor no tiene final Así es nuestro amor, nuestro amor Hemos llegado al fin de esta telenovela Tú y yo, juntos, juntos, para siempre Esco, 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 esco Esco, 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 esco Esco, 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 esco Este capítulo fue producido por los presidentes del género No, no ha en suarle Esco, 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 esco Esco, esco